Como el peón no retrocede, ¿qué ocurre cuando llega hacia el final del camino? Lo que ocurre es que el peón cambia de estatus, promociona o, como se dice normalmente, corona. Lo que ocurre es que no es obligatorio pedir otra dama. Veámoslo. El peón de A7 llega a la casilla A8 y aquí tenemos para elegir entre una torre, un alfil o un caballo. Podemos tener 9 damas, 8 peones coronados más la nuestra. Entonces veamos. Pido la dama, pero también podría pedir la torre y evidentemente el alfil y también el caballo.